muy buenos días a todos este es un nuevo vídeo es tortitas de carne deshebrada vamos a ocupar 300 gramos de carne de carne de res ya deshebrada aquí ya la tengo deshebradita aire ok es de esta que se deshebra así se coce con agua sal cebolla y un ajo ya que esté bien cocidita se saca se deja enfriar y se deshebra es esta tengo 7 huevos aquí 7 huevos 5 jitomates un cubito de res y una cucharada de orégano y sal al gusto si le hace falta se le pone sal al gusto bueno comenzamos bueno aquí vamos a aplicar el el jitomate a manera de que se pueda moler es para hacer el caldillo para las tortas tortitas de carne deshebrada se corta así se va a echar al licuar ok se le pone el cubito de este de costilla jugosa o de res de la que tenga la cucharadita de de orégano para que le dé buen sabor limpiamos el área poquita sal como una media cucharadita de sal se le pone agua como como unas dos tacitas una como una tacita se le pone de agua ya en el sartén se le pone más verdad si se ocupa y licuamos bueno ponemos un sartén prendemos lumbre ponemos un sartén echamos aceite como una cucharada de aceite aquí está lo que licuamos se agrega enjuaga la enjuaga la licuadora con otra media como media tacita de agua o una tacita y este es el caldillo les iba a decir que si fueran las tortitas fueran de pollo usaríamos un consomé de pollo como en este caso las tortitas son de res pues vamos a utilizar un consomé de res poquita más de sal le había puesto como media cucharadita como otra media cucharadita más y lo dejamos que hierva es rápida esta receta no tiene no tiene chiste no estaban muy rojos mis tomates mis jitomates se me hace que por eso quedaron quedó un poco palio pero pues eso tiene remedio se le puede poner tantito puré de este que viene en las cajitas nada más para que de un toque de color porque de verdad están saliendo pálidos los jitomates hay unos que si están bien rojos y hay otros que no y así para que quede un poquito más con colorcito pues se le pone tantito puré porque esos vienen un poquito más como medio puré le puse para que para que se viera un poquito más rojito el caldito bueno aquí tengo dos trastes vamos a empezar a hacer la separación de las claras y las yemas ustedes pueden hacerle así y con la mano lo detienen la yema eso es más fácil porque acá abajo pues va cayendo la clara verdad ahí ya quedó solo la yema y la echamos acá podemos usar esta opción tengo esta este aparatito que se echa el huevo así y sola va cayendo la yema digo la clara solita cae así y se echa acá y así es más rápido pero si no lo tienen como como les dije que lo separen ok 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 aquí vamos a batir el huevo ya aquí también hay dos opciones pueden usar la batidora verdad o pueden usar el batidor de globo aquí mismo verdad bueno yo voy a usar la batidora vamos a batir hasta que esto quede cuando levante yo así se hagan picos en el huevo quiere decir que ya está si pueden ver aquí ya va levantando pero todavía no todavía le falta continuemos bueno aquí ya se le empiezan a agregar las yemas una por una miren aquí se le ponen todas pero yo dejé como unas dos no le he hecho todas no me gusta echarle todas porque no sé no me agrada entonces aquí ya se desarma la batidora aquí está el sartén aquí está el sartén de este lado lo vamos a dejar calentar con aceite como una taza de aceite más o menos porque si lleva suficiente aceite este guisado ok aquí ya vamos a a ir agregando la carne y se va a ir dando así pero en con la cuchara el huevo de manera envolvente para que no se baje el huevo se le va a ir echando y así vamos a ir haciendo para ir haciendo las tortitas toda la carne igual se le va haciendo así en forma envolvente ok si se alcanza a ver así de forma envolvente y ya así las vamos a ir echando al sartén se le pone sal se le pone una una cucharadita de sal se me olvidó echársela en el huevo pero pues todavía es tiempo ok aquí lo que agarra una cucharada hagan su medida yo siempre tengo esta cucharita y así no tienen que quedar redondas ni perfectas simplemente son unas tortitas así que no tienen que ser perfectas pero están deliciosas se las recomiendo ok acá va otra me caben como cuatro aquí por eso agarro este sartén grande ok así las vamos a dejar dorar para voltear aquí ya la estoy volteando ya ya están doraditas del otro lado y ya las estoy volteando ya cuando las saque las voy a poner acá en el caldillo se acuerdan que ya tenemos el caldillo acá una las dejo secas y a otra las echo en el caldillo porque no a todas las familias les gustan con caldillo a uno a uno les gusta así así secas aquí les quería mostrar que ya tengo mi arroz ya tengo mi arroz listo con mis tres chiles cocidos y dos huevos cocidos allá adentro así me gusta a mí ponerle dos huevos ahí ok para acompañar vamos a terminar esto y ya les muestro ok aquí ya están las vamos a escurrir acá tengo el caldillo tibio lo tengo en flama bien bajita ok pues vamos a ir escurriendo las que quedan secas las pongo en papel absorbente estas no estas las echo directamente al caldillo pero igual las vamos escurriendo aquí ahí van entonces echamos otra mucha gente les llama que greñudos porque quedan los piquitos salidos yo les llamo tortitas de carne encebrada de los mentados greñudos ese nombre no me gusta porque saben tan ricas que ese ese nombre desmerece mucho a mi es uno de mis platillos favoritos acá como pueden ver se les va echando el caldillo encima a mi esposo así le encantan los chiles rellenos las tortitas de papa con este caldillo hombre le fascina dice que su mamá así se los hacía allá en su allá en su tierra entonces este pues así se los hago yo también a mi también me gustan pero yo realmente yo los acostumbro más a más secas pero pues a él así le gustan y yo así le cumplo su antojo miren aquí esta tanda esta tanda la voy a echar aquí en papel absorbente ya a mi esposo ya le serví de comer con las que tenía acá en el caldillo ya le serví de comer ahorita ya les voy a mostrar ya el resultado final ok miren cuando ustedes van a los tacos varios le dicen me da un taco de tortita de de tortita de carne le echan arroz allá hacen unas tortonas grandes miren pero yo así las hice chiquitas y ese es el taco bario o bueno estas tortillas de mi miren o igual le dicen me da un taco bario y hay lugares en los que le ponen la tortita con caldillo así se lo pueden dar en seco o en o en o con caldillo y esos son los tacos varios de tortita de carne cebrada ok o bien así con arroz y el caldillo a un lado o o con las tortitas secas también pueden ser como lo prefieran bueno pues este sería el video de hoy espero les guste deditos arriba si les gustó suscríbanse espero sus comentarios hasta el próximo video adiós